Muchachos, ¿qué pensarían si les digo que muchos de los juegos exclusivos de consolas, juegos que han sido exclusivos incluso para Playstations, los podemos tener ahora en la palma de nuestras manos? Así es, ¿y qué tenemos por aquí? Miren nada más este dispositivo que les voy a estar enseñando porque muchos de los mejores juegos del mundo los tenemos aquí y totalmente portátil, móvil y es que para quien no lo sepa, aquí por ejemplo tengo dos de mis juegos favoritos, tenemos The Legend of Zelda Majora's Mask, Bad Fur Day para Nintendo 64 y bueno, tenerlos en este estado y el precio de conseguir este tipo de ediciones, sobre todo con caja y demás, es altísimo en realidad. Pero chequen nada más, justo en este dispositivo, lo primero que tenemos, Conker, Bad Fur Day, The Legend of Zelda, tanto Ocarina of Time como Majora's Mask, todo por un precio bastante económico. ¿Qué les parece si vamos a probar en este momento alguno de estos juegos que les he mencionado? Pandora Games Mini nos abre la posibilidad de jugar nuestros juegos favoritos y muchos que son realmente muy muy famosos en la palma de nuestras manos con un dispositivo completamente en HD. Así es muchachos, la pantalla de Pandora Games es completamente HD, tiene incluso ahí sus ajustes de brillo, tienes audio dentro de lo que es el mismo dispositivo y como vemos también botones que nos van a funcionar para controlar bastante bien esto. Así mismo, viene ya incluido con sus cables para que lo podamos recargar, es decir, la batería es completamente recargable, incluso te viene ya con una micro SD, que ahí es en donde vamos a poder incluso meter juegos nuevos. Viene también con una entrada para sacar micro HDMI y los audífonos, obviamente muchachos, para hacer nuestra experiencia completa. El stick la verdad es que se siente bastante bien, todo responde al momento y en general todas las teclas son de buena calidad. Vean nada más la biblioteca de juegos que podemos jugar dentro. Aquí tenemos White Pipe 64, incluso clásicos como Super Mario 64, Mario Kart 64 y también clásicos de PlayStation, todos los Mortal Kombat prácticamente, Taken. Vámonos a un clásico que me encanta, es de mis juegos favoritos, Super Mario 64. Miren nada más en serio esto, qué buenos recuerdos me trae este juego. Además de que se ve súper mejor, a diferencia de si lo estuviéramos jugando en un Nintendo 64, porque la pantalla ya es en alta definición, asimismo lo que estamos jugando claramente es la versión más optimizada del juego. Venga muchachos, vamos a tomar el atajo de aquí. Ahí está, buenísima, ahora sí. Llegamos hasta acá arriba con este recluta y vamos a reventarlo. Buenísimo. Uf, muchachos. Está buenísimo, porque en la palma de mi mano, jugando aquí Super Mario 64, está increíble, de verdad. Además de que en cada momento podemos salvar nuestros juegos directamente y nunca vamos a perder el progreso. Y miren, esto no es un sueño ni mucho menos. Nada más y nada menos Zelda Ocarina of Time en la palma de nuestras manos. Qué locura, de verdad. Vamos a conseguir lo que es el escudo y la espada súper rápido. Incluso se siente la rapidez, la fluidez de 60 FPS aquí, eh. Directamente lo puedo sentir sin mayor problema. Esto está definitivamente buenísimo. La espada Kokiri, muchachos. Así de rápido la tenemos. Muchachos, vámonos a la canción del Rubius. Que claramente no es del Rubius. Es de Ocarina of Time. Vamos a comprar aquí. Slayer te copias del Rubius. Wow, muchachos, miren lo que acabo de decir. Simplemente lo conecté vía HDMI hacia un monitor. Obviamente este cable no viene incluido, pero lo compras. Es un micro HDMI convencional. Y ahora sí vamos a darle, muchachos. Wow. Vámonos. No, me partió. Vámonos. Finish him. Buenísimo. Está muy bueno conectándolo así vía HDMI. Porque incluso, pues toda la definición que de entrada ya teníamos aquí. La estamos pasando a la televisión y se ve muy, muy bien. Ahora, algo que hay que recalcar. El formato acá lo tenemos en widescreen. Mientras aquí es 4.3. Y algo muy interesante que me estoy dando cuenta es que en realidad no hay nada de retraso entre los controles y lo que estamos viendo en pantalla. En realidad todo es al momento. Y puede reaccionar en realidad. Sobre todo para este tipo de juegos que son de batalla. Y que obviamente necesitamos estar al pendiente de lo que está sucediendo en pantalla. No hay mayor problema definitivamente. Qué recluta. No lo puedo creer muchachos. Que de ahí fue el momento que le íbamos a pasar. Así que muchachos. Vean nada más esta enorme lista de juegos. Tenemos juegos de Nintendo 64. Clásicos como Conker, GoldenEye. Obviamente Legend of Zelda, Spider-Man. Hay juegos también como los Rage Racer de carreras. Algunos obviamente como lo estuvimos viendo de lo que son peleas como Street Fighter. Uf, este es buenísimo. Dragon Ball Z. Juegos de Nintendo 64, Playstation 1, incluso Dreamcast. Que pues bueno, todos en la palma de la mano. Lo podemos conectar en cualquier momento también en un monitor. Y algo muy importante. Este dispositivo también cuenta con una tienda en línea. En donde descargas todo esto completamente gratis. Y muchachos, con todo lo que llevamos. En realidad estoy grabando aquí. Llevo más de 40 minutos jugándolo. Utilizando continuamente. Y únicamente se ha bajado el 13%. Además de que la batería es recargable. Está muy muy bueno. De verdad me encantó. Aquí les dejo las especificaciones completas para que las chequen. Si quieren adquirir este dispositivo. Les estoy dejando aquí abajo en el primer enlace. Vayan, corran, corran. Porque hay descuento para los primeros. Así que muchachos. Con esto me despido. Yo me voy a quedar jugando por aquí un ratito. Marvel vs. Capcom. Un verdadero clásico. Y muchos más que tenemos dentro de Pandora Games. Recuerden seguirme en las redes sociales. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!